Cabe mencionar además que Mario Brescia ha sido condecorado por el Estado peruano con la Orden del Trabajo en el Grado de Gran Oficial y la Orden del Sur del Perú en el Grado de Gran Cruz. Hoy día yo quería aceptar con gusto la invitación que me hizo el presidente de la CONFIEP para estar presente en este homenaje a don Mario, que tuve la suerte de conocerlo no solamente como presidente sino antes de ser presidente. Y escuchar sus puntos de vista, su visión del país, de un empresario que como ya lo señaló el presidente de la CONFIEP siempre se mantuvo en el Perú, el epicentro de sus actividades fue el Perú. El Perú dio trabajo a peruanos y a peruanas y llegado a un momento se constituyó en uno de los grupos más importantes económicamente hablando en el país y que hoy día también ha logrado internacionalizarse y de esa manera también internacionalizar el buen nombre del Perú. Es importante porque creo que en don Mario había la creatividad, la imaginación de abordar temas de diversa índole, diversos rubros y siempre salir adelante. Por donde iba siempre encontraba el éxito. En los momentos difíciles sabía convertirlos en oportunidades y yo creo que hoy día el grupo Brescia con todos los rubros en los cuales está presente es justamente el fruto de un grupo de hermanos que con trabajo bajo la enseñanza de sus padres, los principios, la disciplina que nos inculcan, supieron, supieron, supieron hacerse un lugar en el país y supieron construir un lugar para muchos peruanos y peruanas que dependen de toda esta actividad que han venido construyendo esta familia digna, esta familia que nos llena de orgullo a todos y todas. Por eso es que creo que es un merecimiento, tal vez un poco tarde, Caco, pero en fin, es un merecimiento entregarle esta distinción de la CONFIEP y cómo no, estar yo presente para participar con toda humildad, porque creo que no debemos pasar por alto a las personas que construyen país. No solamente los héroes se construyen en momentos de batallas, sino día a día el Perú viene construyendo héroes anónimos que vienen trabajando en su entorno, que vienen trabajando construyendo una familia, construyendo un entorno positivo, y creo que ese es el ejemplo que debemos los empresarios y las familias peruanas tomar en cuenta. Muchas gracias. Ha sido las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha destacado la labor cumplida por el empresario Mario Brescia Caferata, a quien el día de hoy la CONFIEP le otorga a través de sus familiares la medalla al mérito empresarial. Mario Brescia nació en Lima en 1929 en la Hacienda Limatambo Sur. Se le otorga esta distinción a los hermanos Pedro Fortunato Brescia Moreira.